¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Upa! ¡Upa! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandonas cariñito Nunca, pero nunca, me abandonas cariñito Para los maleteros, ¡ay qué rico! ¡Alegría, alegría! ¡Que llegó el grupo 5! Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, vale y mañana no vas a poder Tú juraste mal que quieres que haga, te toco perder Con trampas y engaños no se llega lejos, al final se cae Le doy gracias a Dios, actúe de buena fe y eso es lo que vale Muérete de envidia, que pena me da, muerde tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga Muérete de envidia, que pena me da, muerde tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña tu te lo comprender, alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Para los maleteros ¡Ay que rico! . ¿Dónde está la gente mas a la vez? Dónde está la gente mas a la vez? ¿Dónde está la gente más alegre? Haciendo palmas, haciendo palmas Haciendo palmas, palmas arriba Haciendo palmas, haciendo palmas Haciendo palmas, palmas sonando ¡Armonía 10! ¡Y de Perú! ¡Para el mundo entero! ¡Ay viene la bruja caramba por el caminito! ¡Ay viene la bruja caramba por el caminito! ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos! Arturo, este es el grito de las rojas